Estamos llegando al final del viaje Espero que lo estén pasando bien Y al bajar no se olviden el equipaje Que Marga sabe siempre la despedida No hay más remedio que fundirse con la vida Coger las penas y subir la cuesta arriba Y a tu corazón herido añadirle la fatiga Si en la vida dolores que no se olvidan Haciendo trocar un tuagres y lo mitiga Poquito a poco la sonrisa se me estira Y con el humito en el cuerpo tu recuerdo se me olvida Podría haber nacido en un barrio mejor Podría haber sido más guapo haber pasado de esto Podría haber sido un pijotero enamorado del pop Y hoy seríamos otro tonto escuchando reggaeton Podría haber sido un bacalao, una estrella del rock Tener mil buites a mi alrededor Usar a las mujeres sin darles amor Brindando mucha pan por la desolación Podría tener la suerte siempre a mi favor Poder usar las horas que se lleva el reloj Podría comprar tus besos y mucha munición Podría ser el jefe, el dueño del voto Podría ser el diablo de la destrucción Echartele menos sin perder la razón Podría tenerte siempre pero va a ser que no Porque soy un hijo puta con una maldición Que amarga sabe siempre la despedida No hay más remedio que fundirse con la vida Coger las penas y subir la cuesta arriba Y a tu corazón herido va a añadir el afa Si en la vida hay dolores que no se olvidan Haciendo trucas juntos a ver si los mitigas Poquito a poco la sonrisa se me tira Y con el húmito en el cuerpo tu recuerdo se rio También podría haber sido algo peor Tener los malos vicios como único amor Vivir en la miseria solo por la adicción Robar a la familia, dar la comprensión Andar medio loco en otra dimensión Con la mente absorbida por la clama vio Podría haber fallado perdiendo los dos Durmiendo en la calle aguantando el chaparón Puede haber sido todo lo que ellos dijeran Un monstruo, un brujo pa' quemar en la juera Un delincuente que no quiere en tu acera Un experto, manita robando cartera Su mala sangre, un político cualquiera La oveja negra de la raza entera Un mal bicho, una sanguijuela Y yo me conformaba con ser lo que tú quisieras Camarga sabe siempre la despedida No hay más remedio que fundirse con la vida Coger las penas y subir las cuentas vivas Y a tu corazón herido va a añadirle la fat Si es la vida, dolores que no se olvidan Haciendo otro canuto a ver si los mitigas Poquito a poco la sonrisa se me tira Y con el húmito en el cuerpo tu recuerdo se me olia Suelta haber nacido en un barrio normal Aunque bajo el brazo era una amiga de pan Suelta haber tenido lo justo pa' andar Así que a la empujón me sabía especial Suelta haber crecido va a golpe de rap Alimentando el alma solo con la verdad Suelta haber jugado con la felicidad Por todas las calles sin miedo a tropezar Hay suerte de mi padre y de mi mamá Que me dieron las lecciones con caricia nada Suelta que mi barrio me da cuenta nada Y ya ando acostumbrado a subir y bajar Hay suerte de su gente y de su amistad Mucha luz y poca oscuridad Suelta estar maldito y ser un chico normal Suelta encontrarte aunque te quieras marchar Que amarga sabe siempre las despedidas No hay más remedio que fundirse con la vida Coger las penas y subir las cuestas arriba Y a tu corazón herido va a añadirle la fatiga Si en la vida dólares que no se olvidan Entiendo otro canto a ver si lo mitiga Poquito a poco la sonrisa se me tira Y con el humito en el cuerpo tu recuerdo se me olvida